En muchas ocasiones me complico la vida más de lo necesario. Por ejemplo, cuando sé que tengo que hacer alguna tarea repetitiva, termino por hacer un script y en ocasiones ese script resulta mucho más complicado que haber hecho la tarea repetitiva. Pero bueno, esos son pequeños detalles y deformaciones que uno tiene y que tiene que aprender a vivir con ellas. Pero en esta ocasión me refiero a, por ejemplo, cuando tienes que aprender a utilizar una determinada aplicación o tienes que utilizar un nuevo chisme que ha caído en tus manos. Muchas veces nos complicamos la vida para utilizarlo por el simple hecho de no leer las instrucciones de la aplicación o del chisme que vamos a utilizar. Sin embargo, hoy por hoy, cada día, las cosas son más y más sencillas. De hecho, hasta un bebé o un chiquillo de dos o tres años es capaz de manejar una aplicación o incluso tu propio Android. Cualquier chiquillo hoy en día es capaz de abrir una aplicación, o sea, de coger tu móvil Android, desbloquearlo, iniciar una aplicación, instalar aplicaciones. Esto no es que tu hijo sea un nativo digital o que sea un superdotado. Lamento desilusionarte. Esto es porque los desarrolladores de aplicación nos ponen las cosas tan fáciles que hasta un chiquillo es capaz de hacer todas estas operaciones, de utilizarlas, de instalar una aplicación, de lanzar un juego, de jugar. La diferencia entre un chiquillo y tú es que tú tienes vicios adquiridos, mientras que el chiquillo hace las cosas de la forma más natural, de la forma más evidente. Por eso, en ocasiones, nos empeñamos a hacer las cosas más complicadas. En lugar de probar primero, la forma más sencilla, la forma más intuitiva, la más evidente. Ya digo, no es que tengamos niños digitales o chiquillos digitales. Lo que tenemos son aplicaciones cada vez más intuitivas. Soy Lorenzo y esto es Atareao Versión Podcast. Este es el vigésimo primer episodio del podcast. Un podcast sobre Gerulinus, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Gerulinus seguramente la encuentres aquí. En este episodio del podcast te voy a hablar sobre dos temas. Por un lado, cómo pasar un libro desde Ubuntu o cualquier otra distribución a tu Kindle. Y por el otro, sobre HitFTP. Ya comentaré sobre esta aplicación imprescindible. Antes de nada, te quiero hablar sobre los artículos que he escrito esta semana. El primero de los artículos es sobre Telegram y WebHoods. Este forma parte de una serie de artículos sobre cómo crear tu propio bot para poder exprimir Telegram al máximo. Hasta ahora siempre he utilizado GetUpdates para poder actualizar el estado del bot. Sin embargo, hay una solución que es más óptima porque consume menos recursos en tu equipo que es el uso de WebHooks. En este artículo te explico qué son los WebHooks, cómo utilizarlos y te doy los primeros pasos para crear tu propio WebHooks y empezar a utilizarlos. En capítulos posteriores del tutorial sobre Telegram y WebHooks, vaya, sobre Telegram y cómo exprimir Telegram con bots, te explicaré cómo utilizar los WebHooks a través de una página web hecha en PHP, o sobre una página web o un servicio, o incluso con Python. El segundo de los artículos es sobre Fail2Band, que es una herramienta que sirve para aumentar la seguridad de tu equipo. Se trata de una aplicación que lo que hace es monitorizar los registros de diferentes aplicaciones, por ejemplo, de Nginx, de Mumble, por ejemplo, o de WordPress, de manera que si detecta algún tipo de operación extraña, algún tipo de registro inadecuado, vaya, básicamente es alguien que intente acceder a WordPress, por ejemplo, con una contraseña en repetidas ocasiones y no acierte, que esto puede denotar que está intentando acceder por fuerza bruta, conseguir bloquearlo. Es decir, realiza una serie de acciones cuando detecta uno de estos eventos. No tiene por qué ser bloquear una IP, sino simplemente a lo mejor puede ser banear la IP, banear la IP, enviarte, esto es lo mismo, me acabo de repetir claramente, enviarte un correo o incluso enviarte un mensaje de Telegram donde te diga, oye, te están intentando acceder a la página web o están intentando, en fin, cualquier cosa que te puedas imaginar. Ya te digo, simplemente se trata de monitorizar el registro, el log de una aplicación o de un servicio y en función de las operaciones que se hagan allí, pues a realizar determinadas acciones. En fin, una vez ya te he contado los artículos de esta semana, vamos al queso. La primera es del ordenador al Kindle. Primero te voy a decir por qué estoy utilizando Kindle como libro. Esto no es del todo tecnológico lo que te puedes esperar, pero bueno, al final también se trata de contarte un poco mis experiencias y a lo mejor te motiva a ti para cambiar. La verdad es que yo soy un lector compulsivo. Bueno, compulsivo tampoco. Tampoco es que lea una barbaridad. Intento leer de uno a dos libros al mes, pero bueno, no siempre lo consigo y va a depender mucho del tipo de lectura y del libro que esté leyendo. Inicialmente fui muy reacio a moverme a la lectura digital. Sin embargo, mi parte geek pudo con mi parte emocional. Ahora bien, todo se desencadenó en el momento en que mi mujer me regaló el libro del Señor de los Anillos. Se trataba de una edición de estas comentadas y con ilustraciones y tal. Era un libro bien pesado. Evidentemente, esto para leer por las noches era muy peligroso porque yo me suelo dormir leyendo. Claro, que te caiga un libro que pesa como medio kilo encima del pecho, pues te puede abrir el pecho por la mitad. Entonces, esto fue una de las razones para ir abandonando el libro en soporte de papel para pasarme al libro en forma digital. Otra de las razones es la reducción del precio de los libros en formato digital, mientras que en formato papel siguen manteniendo unos precios desorbitados. A pesar de todo, yo creo que el coste de un libro en formato físico no tiene por qué corresponderse con el formato digital. Evidentemente, en el formato físico tienes que intervienen otra serie de actividades que aparte de la propia creación del libro, como es imprimirlo, encuadernarlo, distribuirlo, todas esas operaciones tienen que incrementar el precio. En un formato digital todo eso no existe. No hace falta todas estas operaciones. Las posibilidades de distribución a través de una plataforma digital, pues en fin, ya lo sabes, son infinitas. Simplemente pones tu libro en una página web y ya se la puede descargar ahí todo el que quiera. El coste de distribución es cero. El coste de pasar un libro a un formato digital de una calidad aceptable es bastante económico. No tienes que hacer grandes maravillas para tener un libro bastante potente. Con todo esto, sigo pensando que los libros son caros. Los libros digitales creo que son caros teniendo en cuenta que antes un libro solamente alcanzaba un país o varios países, pero los precios se multiplicaban considerablemente. Ahora los precios de distribución son prácticamente nulos o nulos, con lo cual el alcance es internacional sin ningún coste. No termino de entender cómo, pasando de tener una distribución local a tener una distribución internacional, de manera que cualquiera puede comprar el libro, no se haya reducido mucho más el libro. Pero bueno, supongo que ahí intervengan otros factores que ahora mismo yo pues desconozco o prefiero desconocer. Actualmente casi todos los libros que tengo en mi Kindle los he comprado. En alguna ocasión he descargado algún libro, incluso de forma irregular, pero lo cierto es que la experiencia es muy mala. Los libros no se ven, no se ven bien, no se adaptan correctamente a las páginas. Por supuesto que no me descargo PDFs y los pongo en el Kindle porque aquello es horrible, la experiencia es fatal. Aparte las faltas de ortografía. En fin, que un libro que no sea descargado pues da bastante que desea, deja bastante que desea. Yo no te lo recomiendo. Para los precios que tienen hoy en día yo prefiero sinceramente comprar el libro y vaya, y es lo que hago. Ahora bien, en los últimos tiempos cada vez son más los que ponen sus libros directamente en formato de libro electrónico, con lo cual tú lo puedes adquirir sin ningún problema. En concreto, uno de los formatos disponibles para el Kindle es Mobi y muchos de los creadores de libros ya los ponen directamente en ese formato o simplemente tú los pasas a ese formato de una manera muy sencilla. Ahora bien, ¿cómo pasarlos cuando te los descargas desde esa página web a tu e-book Kindle? Pues yo hasta ahora lo había hecho siempre enviándolo por correo electrónico. Te lo envías por correo electrónico a tu cuenta de Kindle que es lo que sea arrobakindle.com y ya está, y con ese ya lo tienes. Sin embargo, en esta última ocasión me descargué un libro que era Raspberry Pi for Python Programme Scoop Book la segunda edición que pesaba 50 megas y no podía transmitirlo por email. Total, que estuve ahí dándole vuelta a saber cómo lo transmitía y aquí es donde viene toda la introducción que he hecho al principio de esto de no hacerlo de la manera más sencilla. Y es que, bueno, intenté comprimirlo. Intenté abrirlo y quitar a ver si habían imágenes muy pesadas para reducir el peso. En fin, intenté hacer cualquier cosa menos ir a la página de Amazon y mirar lo que ponía en la página de Amazon de cómo poner tu libro en tu e-book. Y efectivamente, era más sencillo de lo que esperaba. Simplemente consistía en conectar vía USB tu Kindle a tu ordenador, en mi caso a mi Ubuntu y ya está. Copias el libro en formato móvil en el e-book y ya lo tienes. Y ya puedes disfrutar del libro, pero así de fácil. Vamos, que te he soltado una chapa de por lo menos 5 minutos para decirte que simplemente conectes tu Kindle a tu distribución Linux, copias el libro y punto pelota. Pero bueno, así ya lo sabes si no lo sabías. El segundo de los temas que forma parte del queso de este podcast de hoy es Hit FTP. Se trata de algo un poco más técnico que en otras ocasiones, pero creo que es algo muy interesante, sobre todo si te dedicas al desarrollo de páginas web. Y tienes la página web o simplemente tienes tu página web alojada en un hosting y ese hosting no tienes acceso vía SSH al mismo, sino que solamente tienes acceso vía FTP. Esta herramienta la descubrí gracias al podcast de Eduardo Collado que me hizo ver la luz hasta límites ensospechados. Hasta el momento subía las versiones o las actualizaciones de las páginas web por FTP a través de un script que me hice, pero evidentemente tenía el problema de luego el control de versiones. la solución Hit FTP es que es brutal porque te permiten las dos cosas. Te permite llevar un control de versiones y luego poder subir vía FTP los archivos a tu a tu servidor, a tu alojamiento y así ponerlos disponibles. Tenerlos disponibles, perdón. Simplemente es brutal, es espectacular. Me ahorra una cantidad de tiempo, vamos, no tiene nombre. Es una cosa yo desde que lo he descubierto ya lo he implementado en cuatro páginas web y las llevo así de marcha porque, claro, es que el ahorro de tiempo no tiene nombre, ¿sabes? Yo, vaya, si no lo estás haciendo te lo recomiendo totalmente si lo que tienes efectivamente es un alojamiento que solamente tienes acceso FTP. ¿Qué es lo que hace HitFTP? Pues HitFTP mantiene un seguimiento de los archivos subidos. Para ello guarda el número de identificación del último commit en un archivo de registro en el servidor y lo va comparando con las nuevas subidas. De manera que si en un momento determinado hay una diferencia pues sube los archivos que corresponden a esa nueva actualización. ¿Cómo tienes que instalar HitFTP en tu equipo? Pues si tienes Linux, si tienes Ubuntu o Debian o cualquier derivado de Debian es bien sencillo. Sudo apt install HitFTP. Tan sencillo como eso. Ya lo tienes instalado. También puedes añadir el repositorio PPA que hay para HitFTP para tener la última versión con lo cual la tendrás actualizada hasta hasta vaya hasta hasta las últimas y luego tienes que hacer unos primeros pasos que son muy sencillos y que te recomiendo que le pegues un vistazo a la en las notas del programa que te digo un artículo de la página donde especifico cómo hacer esto. Pero vaya simplemente tienes que configurar la dirección la URL del FTP el usuario y la contraseña. Punto. Ya lo tienes. Luego dependiendo de si ya tienes los archivos subidos en la página en el alojamiento o no los tienes subidos tendrás que ejecutar HitFTP Init o HitFTP de CatchUp y ya está. Haces algunas pruebas y ya lo tienes. Vaya es súper sencillo. A partir de ahí con HitFTP Push HitFTP Pull y todas esas cositas lo tienes todo configurado de una manera muy sencilla y puedes actualizar páginas vamos con el control de versiones y esto es una cosa espectacular. Yo de verdad que todavía le estoy dando las gracias a Eduardo por esta herramienta que vaya me ha dado me ha dado la vida. Una vez te he contado esto te voy a hacer una salvedad el otro bueno el otro día era un mes o un par de meses subiendo a una página web utilizando esto evidentemente hice muchos cómics y al final lo que vinieron a decir en el alojamiento que se había detectado un un virus en en la página que lo que hacía era escanear cuentas bancarias o una cosa así que era totalmente falso porque luego volví a hacer otro ojito FTP actualicé y todo seguía igual ¿sabes? o sea que habían detectado un número de accesos mayor al normal y lo que hicieron fue poner sobreaviso pero con una excusa muy tonta cuando realmente lo que tenían que haber hecho simplemente era decir que oye que estamos viendo una actividad anormal en esa cuenta y notificarla y ya está. Yo creo que hoy en día hay que ser mucho más transparentes con las cosas que hacemos no hace falta poner excusas absurdas o decir cosas que no tienen sentido simplemente dices lo que hay y ya está oye que hemos detectado esto que pasa esto que estáis haciendo y ya está y se ponen las cosas sobre la mesa y punto pelota en fin espero que te haya gustado este podcast es un poco diferente de los que he hecho hasta ahora con dos partes una un poco más sui generis sobre el Kindle y otra más o menos interesante sobre el GFTP depende de la calidad que sea si eres desarrollador o no pues a lo mejor te interesa o no pero desde luego si eres desarrollador y tienes un alojamiento vamos de todas todas lo tienes que probar solamente probarlo y ya verás ya verás en fin como de costumbre recordarte que en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es en las redes sociales también me puedes encontrar de la misma manera pero vamos te recomiendo que vengas a la página porque encontrarás una barbaridad de artículos otros podcasts que he publicado y que a lo mejor no has escuchado todavía y en fin sobre todo pasate por allí y dame tu opinión sobre el podcast sobre los artículos que hago sobre las aplicaciones si tienes una idea si tienes una sugerencia si quieres que haga una aplicación si quieres que haga un script en fin cualquier cosa que se te ocurra dímelo dímelo y lo hablamos y a ver si se puede hacer algo que a mí todas estas cosas me motivan mucho y en fin recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Jereo Linus mejor que mejor como te he comentado estoy trabajando sobre los artículos estos de voz para Telegram así que me quedo aquí un ratito para ver si termino alguno de los artículos que he empezado venga un saludo y nos vemos en el próximo podcast adiós chau